¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de cálculo de concentraciones en unidades físicas. Concretamente, vamos a hacer un problema de cálculo de concentración en masa en gramos por litro. Como siempre, el enunciado del problema lo tienes en la parte inferior, en la descripción del vídeo. Dice lo siguiente el enunciado. El alcohol yodado se prepara disolviendo un gramo de yodo y 1,25 gramos de yoduro de potasio en etanol, hasta tener un volumen de disolución de 100 mililitros. ¿Vale? Entonces tenemos, según lo que más o menos te he querido poner aquí en diferentes figuras, en diferentes fotos, vamos a hacer el alcohol yodado, que es una mezcla de tres componentes. Tenemos, por una parte, vamos a poner un gramo de la primera sustancia, que es el yodo. Un gramo, ¿vale? Del primer soluto. 1,25 gramos, vamos a ponerlo aquí, 1,25 gramos del... Vamos a poner yodo y yoduro, yoduro de potasio. Este gramo de yodo y los 1,25 gramos de yoduro de potasio, los vamos a disolver, son sólidos, los vamos a disolver en el disolvente, que es el etanol. Vamos a poner aquí, etanol, etanol o alcohol etílico, que es un líquido. Lo juntamos todo y formamos la disolución, que hemos dicho que se llama alcohol yodado. Perfecto. El alcohol yodado, por tanto, es mi mezcla, es mi disolución, cuando lo tenga todo junto. Bien, me pide en el apartado A que identifique solutos y disolvente de dicha disolución. Bueno, tenemos apartado A dos solutos. Tenemos, en primer lugar, solutos recuerda que son los componentes que están en menor cantidad, en menor proporción. Ahora calcularemos la concentración. Bien, solutos tenemos, por una parte, el yodo. El yodo tenemos simplemente un gramo de yodo. El otro componente se llama, de manera parecida, pero no es lo mismo, se llama yoduro de potasio. Y de yoduro de potasio tenemos un poquito más, tenemos 1,25 gramos. Seguidamente, añadiremos alcohol, un líquido, hasta hacer la mezcla, llamada alcohol yodado, y según nos dice el enunciado, tendremos, vamos a poner aquí, junto a la foto del alcohol yodado, 50 mililitros. Como ves, hasta llegar a los 100 mililitros, lo que nos queda es el disolvente, y lo que nos queda es el etanol. Luego, el disolvente es el alcohol etílico, vamos a poner aquí el etanol. De las dos maneras lo puedes llamar, etanol o alcohol etílico, como tú quieras. Vale, ¿qué más? Como nos pide, en el apartado A, que identifica solutos y disolventes, ya sé perfectamente quiénes son los solutos, que tengo dos, y quién es el disolvente, el etanol. Vamos al B. En el apartado me pide que calcule la concentración en gramos litro, tanto de yodo como de yoduro de potasio. ¿Y cómo calculo, entonces, la concentración, vamos a ponerlo aquí, concentración en masa o concentración en gramos litro? Siempre vamos a poner la fórmula que vamos a utilizar. La concentración en masa va a ser los gramos de ese componente, concentración en masa, vamos a poner aquí, del componente del soluto, siempre ha de ser del soluto, gramos del soluto, en este caso tengo dos, dividido los litros de disolución. No pongamos el 100 a la derecha, no es un porcentaje, las unidades, gramos partido litro. Vale, ¿qué pasa? ¿Sé los litros de disolución? ¿Sé el volumen total de la disolución? No, no lo tengo en litros, sí que lo sé el volumen, fíjate, tengo 100 mililitros de disolución, pero yo lo debo pasar a litros, ¿vale? Aunque sepas ya que 100 mililitros es 0,1 litros, pues vamos a hacer el factor de conversión y así practicamos, porque tenemos 100 mililitros de esta disolución, vamos a ponerlo, siempre para hacer el factor de conversión, un punto y raya, mililitros de disolución se ha de eliminar y por tanto lo repetimos en la parte inferior, mililitros de disolución y arriba lo que nosotros queremos, que son litros de esta disolución. Vamos a ponerlo otra vez, litros de disolución. Un litro, ya sabes cuántos mililitros son, el 1 lo ponemos arriba, un mililitro, 1000 mililitros. Tachamos aquellas unidades que estén repetidas, mililitro arriba, mililitro abajo, se me van, 100 por 1 son 100, lo vamos a dividir entre 100 entre 1000 y como ya sabías, los 100 mililitros son 0,1 litros de disolución. Muy bien, ya tenemos todos los datos y además pasados a las unidades correspondientes. Luego vamos a hacer, en primer lugar, el porcentaje en masa, no, perdón, vamos atrás, vamos a ver si podemos borrar, borremos, que no es un porcentaje en masa, perdón, vamos a hacerlo bien, nos pide la concentración en masa de los dos componentes. Vamos a hacerlo primero del yodo, igual. ¿Qué necesito? En la parte superior los gramos de yodo. ¿Cuánto tengo de yodo? Me voy al enunciado, que lo tengo aquí, no debo ya leer de nuevo el problema, porque los datos los he sacado, saca siempre los datos. Tengo un gramo de yodo, lo pongo aquí, un gramo de yodo. Luego en la parte superior, un gramo de yodo. En la parte inferior, los litros de disolución. Los litros de disolución, nos vamos a la parte derecha, fíjate que te lo estoy de nuevo subrayando en el rojo, teníamos 0,1 litro, 0,1 litro de disolución. Si dividimos un gramo entre 0,1 litro, nos sale una concentración en masa de yodo de 10 gramos partido litro. Ya tengo la concentración en masa de yodo, vamos a por el siguiente, lo hago aquí abajo. La concentración en masa del siguiente soluto, el siguiente soluto se llama yoduro de potasio, pues aplicamos de nuevo la fórmula, ya sabes cuál es. Arriba la masa de yoduro, la masa de yoduro lo tenemos aquí arriba, son 1,25 gramos, lo ponemos aquí, aquí, muy bien, aquí arriba, 1,25 gramos de yoduro. Lo dividimos entre los 0,1 litro de disolución y nos sale 12,5 gramos por litro, ¿vale? Ya tengo el apartado B. Vámonos a hacer el apartado C. Para eso vamos a borrar esta pantalla y hacemos una nueva, apartado C. En el apartado C leo el enunciado y me pide que calcule las cantidades tanto de yodo como de yoduro de potasio que hay que pesar en una balanza para preparar 250 mililitros de alcohol yodado. Luego, nosotros ahora queremos preparar, vamos a sacar los datos del enunciado, 250 mililitros de alcohol yodado, que es mi disolución. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? De hecho, vamos a hacer el problema de dos formas. Nosotros en el apartado B, recuerda que en el apartado B de yodo, la concentración en masa, habíamos dicho que era 10 gramos por litro. O lo que es lo mismo, si yo tuviera un litro de disolución, en este litro tendría 10 gramos de yodo. ¿Vale? Esto es lo que hemos sacado del apartado B. También lo hemos hecho para el yoduro. Vamos a poner aquí el yoduro, aquí a la derecha. Para el yoduro, la concentración me salía 12,5 gramos por litro. Es decir, que yo no los tengo, yo no tengo un litro, pero si yo tuviera un litro de disolución, un litro son mil mililitros, ¿de acuerdo? Si yo tuviera mil mililitros de disolución, tuviera un litro, vamos a ponerlo otra vez, de esta disolución, ¿cuánto debería pasar en este caso de yoduro en estos mil mililitros de disolución? Debería pesar 12,5 gramos de yoduro. Vale, esto lo hemos obtenido del apartado B. Pero en el enunciado, si recuerdas, teníamos, lo vuelvo a poner a la izquierda, un gramo de yodo. Y de yoduro, aquí arriba, de yoduro, habíamos pesado 1,25 gramos. Lo habíamos metido todo en etanol y cuando lo hemos juntado todo, habíamos hecho 100 mililitros de la mezcla del alcohol yodado, que es mi disolución. Y esto era un dato del problema. Es decir, de los datos del problema, tenemos para el yodo, vamos a ponerlo aquí, para el yodo. Si hubiéramos preparado 100 mililitros de disolución, en estos 100 mililitros, ¿cuánto yodo deberíamos haber puesto? Nos lo dice el enunciado, un gramo de yodo. Lo tenemos a la izquierda. Si hacemos lo mismo para el yoduro, y el dato del problema son 100 mililitros de disolución. Si hubiéramos hecho 100 mililitros de disolución, ¿cuánto yoduro de potasio hubiéramos pesado? Nos lo da el problema. 1,25 gramos de yoduro. Pues entonces tenemos un montón de posibilidades. Ahora no tengo ni 100 mililitros ni 1.000. ¿Yo cuánto voy a preparar? Nos lo darán en un enunciado. Fíjate, aquí arriba, te lo estoy subrayando, te lo estoy recuadrando en rojo. 250 mililitros. Vamos a hacer entonces para el yodo. El yodo lo puedo hacer de dos maneras. Mira, yo voy a hacer 250 mililitros de disolución. Y puedo coger los datos del problema. Punto y raya. Vamos a hacer un factor de conversión. Si yo hubiera preparado 100 mililitros de disolución, fíjate que te lo acabo de recuadrar, tendría que haber pesado un gramo de yodo. Nos lo dice el problema. Luego en el factor de conversión, en la parte de abajo, 100 mililitros de disolución equivalen a un gramo de yodo. Tachamos mililitros de disolución arriba y abajo. 250 por 1, 250. Y lo dividimos entre 100. Deberíamos pesar 2,5 gramos de yodo. Fácil, ¿no? Pero tengo más datos para usar. Podría haber usado los datos del apartado B. Vamos a hacerlo para el yodo. 250 mililitros de disolución. Esto es lo que yo quiero preparar y quiero saber cuánto yodo debo pesar. Bien. Vámonos al apartado B, cuyos datos te he apuntado aquí. Fíjate. Te lo estoy recuadrando en azul. Por cada litro de disolución, por cada mil mililitros, la concentración hemos dicho que es 10 gramos por litro. Luego debo pesar 10 gramos de yodo por cada mil mililitros, por cada litro. Luego, entonces, me vengo aquí en mi factor de conversión. En la parte de abajo, de cada mil mililitros de disolución, si yo quisiera pesar mil mililitros, debería poner ¿cuántos gramos de yodo? 10 gramos de yodo. Lo que está arriba y abajo, mililitros de disolución y mililitros de disolución, lo quitamos. Hemos 250, lo multiplicamos por 10 y lo dividimos entre mil, evidentemente nos sigue saliendo la misma cantidad. 2,5 gramos de yodo. De las dos maneras, lo hemos podido hacer. Evidentemente, yo hubiera cogido la primera forma porque hubiera usado los datos del propio problema. En la segunda forma, hemos usado los cálculos del apartado B. Y si nos hubiéramos equivocado en los cálculos del apartado B, el C lo tendríamos mal. Pero, evidentemente, la resolución del problema con uno y con el otro sale igual. Vamos a acabarlo haciendo lo mismo con el yoduro de potasio. ¿Cuánto debo pesar de yoduro de potasio? Pues si quiero seguir haciendo 250 mililitros de disolución, nos vamos a los datos del problema y veo que por cada 100 mililitros de disolución, en esos 100 mililitros, ¿cuánto debería poner de yoduro de yoduro? 1,25 gramos de yoduro. Tachamos lo que esté repetido y operamos. 250 por 1,25, lo dividimos entre 100 y nos sale... nos sale cuánto nos sale, a ver si lo encuentro, sí, 3, a lo encontrado, 3,125 gramos del yoduro de potasio. Hacemos lo mismo de la otra manera. 250 mililitros de disolución, acabamos ya, y nos vamos a los datos del apartado B. Lo pongo en azul, aquí arriba a la derecha, te lo estoy marcando, a ver si lo pongo en azul, ahí lo tengo. Aquí arriba a la derecha, donde la concentración era 12,5 gramos por litro, luego en un litro, que son mil mililitros de disolución, si yo tuviera mil mililitros de disolución, tendría que pesar 12,5 gramos de yoduro, y operando igual que antes, tachamos mililitros de disolución, multiplico el 250 por 12,5, lo divido entre mil, y evidentemente nos sigue saliendo 3,125 gramos de yoduro. Evidentemente, no hace falta que repitas los cálculos igual que yo, te estoy demostrando que lo he podido hacer de dos maneras diferentes, coge una y es suficiente. De todas maneras, cualquier duda, abajo en los comentarios, a tu disposición. Así que venga, al lío.